Buen día, les está la José Luis Vázquez,venidos a mi canal Ingeniería Industrial. En este video veremos un test nivel primaria. Obviamente el video está abierto a todo el público, pero yo recomiendo que también se les comparta a los niños que sean de estas categorías. Por ejemplo, en este caso, en este video tenemos, por ejemplo, quinto grado, español, examen trimestral, bloque 3. Comencemos. 1. Son síntesis de investigaciones que presentan información acerca de descubrimientos científicos y tecnológicos, dirigidos al público en general. A. Programa de noticias. B. Artículos de divulgación científica. C. Reportes de encuestas. D. Resúmenes de libros de ciencia. La respuesta correcta es... B. Artículos de divulgación científica. 2. ¿Cuál es el objetivo de los artículos de divulgación científica? A. Divulgar la cultura e información científica. B. Publicarse en revistas importantes, vender... Perdón, publicar en revistas importantes nada más. O. C. Vender el resultado de las investigaciones. Y por último, D. Obtener reputación y prestigio. La respuesta correcta es... A. Divulgar la cultura e información científica. 3. Los siguientes son los elementos de un artículo de divulgación científica, excepto... A. Título, nombre de los autores y resumen. B. Introducción, materiales y métodos. C. Resultados, discusión y referencias. O. D. Estrofas, versos y metáforas. La respuesta correcta es... D. Estrofas, versos y metáforas. Número 4. ¿Es un razonamiento que se utiliza para probar o demostrar algo utilizando bases, datos confiables y auténticos? A. Opinión, B. Argumento, C. Síntesis o D. Resumen. La respuesta correcta es... B. Argumento. Número 5. Discutir sobre las razones o la certeza de un tema sin incluir datos, pues simplemente se trata de emitir nuestro juicio objetivo y personal. A. Opinión, B. Argumento, C. Síntesis o D. Resumen. La respuesta correcta es... A. Opinión. Número 6. ¿Cómo es una cita textual o directa? A. Citar a un autor transcribiendo fielmente el texto consultado. B. Es un resumen o paráfrasis del texto que estamos consultando. C. Es hacer referencia a un texto citado por otro autor. O D. Es utilizar la investigación de otro autor haciéndolo pasar por propio. La respuesta correcta es... A. Citar a un autor transcribiendo fielmente el texto consultado. A. Lea el siguiente texto y responde la pregunta 8 y 9. Caperucita Roja. Fragmento. Segundo acto. Personajes Caperucita y el lobo. Escenografía. Bosque tenebroso. Camino empedrado. Parece peligroso. Narrador. Caperucita caminaba por el bosque. De repente, se encontró con el lobo feroz y este le dijo. El lobo. Niña, ¿a dónde vas? Caperucita. A casa de mi abuelita. La pregunta 8 dice... ¿En qué formato está escrito el fragmento de Caperucita? A. Cuento tradicional. B. Guión de teatro. C. Adaptado como leyenda. O D. Adaptación para una película. La respuesta correcta es... B. Guión de teatro. Número 9. ¿Cómo se dividen las obras teatrales? A. Capítulos, párrafos. B. Versos, estrofas. C. Actos, escenas. O D. Cuentos y leyendas. La respuesta correcta es... C. Actos y escenas. Según los personajes prototípicos de los cuentos. 10. ¿Cómo suele ser el personaje de princesa? A. Fría e indiferente. B. Pobre y enojada. C. Fea y malvada. O D. Buena y amable. La respuesta correcta es... D. Buena y amable. Número 11. ¿Cómo suele ser el personaje de bruja? A. Buena y amable. B. Pobre y enojada. Enojona, perdón. C. Fea y malvada. O D. Fría e indiferente. La respuesta correcta es... C. Fea y malvada. Número 12. Elige la frase que tiene una entonación de sorpresa. Niña, ¿a dónde vas? B. Niña, ¿a dónde vas? C. Niña, ¿a dónde vas? O D. ¿A dónde vas, niña? C. La respuesta correcta es... A. Niña, ¿a dónde vas? C. Lea el siguiente texto y responde las preguntas 13 y 14. ¿Cómo vas más de tu casa a la escuela? Caminando, en el auto, bicicleta, moto, transporte público, otro. A. Dos. ¿Te gustaría ir a la escuela? A. Sí y no. A. Tres. ¿Por qué vas a la escuela? A. Por obligación, porque quiero tener educación, para después trabajar y ganar dinero. A. Preguntilla cuatro. A. Si pudieras, ¿dejarías de estudiar? A. Opción sí, a opción no. A. Cinco. A. ¿Qué cambios harías en tu escuela para mejorarla? A. Pregunta abierta. Entonces, respecto a este pequeño cuadro, la pregunta 13 dice... ¿Qué tipo de cuestionario es el anterior? A. Una entrevista. B. Un examen. C. Un formulario. O. D. Una encuesta. La respuesta correcta es... D. Una encuesta. Número 14. ¿Cuál es su objetivo? A. Descubrir por qué a los niños no les gusta la escuela y qué se pueden hacer para mejorarla. B. Determinar qué niños no quieren estudiar para castigarlos. C. Buscar la forma de educar a los niños sin necesidad de asistir a la escuela. D. O. D. Las encuestas no tienen objetivos específicos. La respuesta correcta es... A. Descubrir por qué a los niños no les gusta la escuela y qué se puede hacer para mejorarla. B. Lea el siguiente fragmento de reporte de encuesta y contesta la pregunta 15. B. Se encuestaron 100 alumnos de quinto grado. La encuesta indica que el 60% de los niños acude caminando a la escuela, el 30% en auto y el de esto en transporte público. Asimismo, el 87% de los encuestados no les gusta ir a la escuela. Por un lado, el 55% reconoce que asiste por obligación y el resto menciona que, aunque no les gusta, asiste porque quiere tener educación. Sin embargo, el 70% dijo que si pudiera, dejaría de estudiar. Finalmente, el 80% de los encuestados propuso que los maestros dejesen menos tarea y 10% que los maestros no sean regañones. Con estos cambios les gustaría más asistir a clases. La pregunta 15 dice ¿Cómo se llaman las palabras resaltadas del texto anterior? A. Verbos B. Nexos C. Adverbios O. D. Versículos La respuesta correcta es... B. Nexos Lea el siguiente texto y responde los reactivos 16 y 17. Mi mamá estaba en casa tranquila y despreocupada. Cuando de repente llegaron un par de tipos, altos, robustos y mal encarados, con un aspecto rudo y peligroso. Llevaban puestos lentes oscuros. Se acercaron sospechosamente a la puerta y dijeron con voz fuerte. Venimos de lecta, señora. Tiene pagos atrasados. Número 16 ¿Son ejemplos de adjetivos? A. Altos, robustos y mal encarados. B. Mi mamá estaba en la casa. C. Venimos de lecta, señora. O. D. Tranquila y despreocupada. La respuesta correcta es... A. Altos, robustos y mal encarados. Vamos a la siguiente. Número 17 ¿Son ejemplos de adverbios? A. Altos, robustos y mal encarados. B. Mi mamá estaba en la casa. C. Venimos de lecta, señora. O. D. Tranquila y despreocupada. La respuesta correcta es... D. Tranquila y despreocupada. De acuerdo a lo que se puede ver en la siguiente imagen, responde la pregunta 18. Entonces aquí vemos a una señora que pasea a su perrito. La pregunta 18 dice... ¿Cuál de las siguientes descripciones hace un uso correcto de adjetivos y adverbios? A. Un hombre pasea a su perro. B. Un hombre feliz pasea a su perro. C. Un hombre alto y delgado pasea alegremente a su peludo perro. O. D. Un hombre rico y amable pasea a su peligroso perro. La respuesta correcta es... C. Un hombre alto y delgado pasea alegremente a su peludo perro. Número 19 De los siguientes medios informativos, ¿cuál de ellos es un tríptico? Tenemos la imagen A. La imagen B, la imagen C y la imagen D. ¿Cuál de ellos es un tríptico? La respuesta correcta es... La opción A. Normalmente los trípticos están así partidos en tres partes. Vamos a la siguiente. Número 20. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la función comunicativa de un tríptico? A. Difundir información de manera concisa sobre un tema en particular. B. Dar a conocer información acerca de los acontecimientos relevantes. C. Publicar oportunidades para la compra y venta de objetos y servicios. O de publicar los nombres y teléfonos de los habitantes de una comunidad. La respuesta correcta es... A. Difundir información de manera concisa sobre un tema en particular. Número 21. ¿Qué fuentes de información debemos utilizar para redactar un tríptico? A. Solo una fuente confiable como un libro. B. Varias fuentes de información como internet, libros, folletos y carteles. C. Basta con preguntarle a un adulto. O D. Preguntando a los amigos. La respuesta correcta es... B. Varias fuentes de información como internet, libros, folletos y carteles. Número 22. ¿Por qué es recomendable utilizar más de una fuente de información al redactar un tríptico? A. Para comprobar y fundamentar los argumentos. B. No es recomendable hacer tal cosa. C. Confundir al lector con demasiada información. O D. Para rellenar los espacios vacíos. La respuesta correcta es... A. Para comprobar y fundamentar los argumentos. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y les haya salido la información. Aquí en la pantalla les estará apareciendo una recomendación para otro video más. De otra materia, también de primaria. Y por acá también les estará apareciendo una lista de reproducciones. Están todos los videos que tengo respecto a este tipo de test de Aprende en Casa. Y bueno, no olvides suscribirse y pasarse aquí por mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día. Aprende en Casa. ¡Gracias!